Bueno, como nosotros vamos, no vamos de profesional, como nosotros vamos a buenos sitios, en la isla de La Palma yo me quedé en el Lago Azul, se los recomiendo el fin de semana, está en Los Cancajos, Lago Azul, que pasada, por cierto, el próximo fin de semana se va a quedar ahí el compañero Javi, que va también al eslalo, que vamos a tener el sábado en Adea, Lago Azul, Lago Azul, una pasada, tuve la suerte de disfrutar ahí ese ratito, fíjense ustedes, esa es la pista desde el barcón donde me tocó a mí quedarme el fin de semana, esas piscinas, pegado al mar, en Los Cancajos, 5 minutos del aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, 10 minutos de Santa Cruz de La Palma capital, ahí nos quedamos, y por cierto, la chica se llama Euro, luego vamos a ver el número de teléfono, porque hay pilotos que me han preguntado, ¿dónde me quedo para el eslalo con el fin de semana? Simple, vamos a ver el número, 70 euros, 4 personas, 70 euros, 4 personas, se pueden quedar ahí en esos apartamentos, apartamentos Lago Azul, como digo, seguimos adelante ya con el rollo que me metí que no estaba en el guión, me perdí hasta donde vamos, nos vamos a la presentación del coche de autogás de Enrique Cruz, el Porsche se presentó aquí en unas instalaciones de, en una de las estaciones DISA y ahí estuvo una cámara de cronómetro 0.